¿Juan Cristóbal? ¿Lucrecia? ¿Lucrecia? ¿Pero cómo se atreve a revisar mis cosas? Dígame la verdad, se lo suplico Yo Lo único que siento por Leonor Es odio ¿Estás segura? ¿Por qué duda de mi palabra? Bueno, porque aún siguen casados ante la ley de Dios y de los hombres Pero eso va a seguir siendo siempre ¿Cómo? Yo a Leonor no la voy a dejar libre Ella va a seguir siendo mi esposa Hasta que la muerte nos separe ¡No! Sí Herminia, Herminia, Lucrecia, ¿qué está haciendo acá? Nos vamos, usted y yo nos vamos a Santiago. Usted está borracha, hija, no. Esto se acabó, Herminia. ¿Usted me acompaña? Si no, mi vida se termina acá. Tengo que confidenciarle algo, Juan Cristóbal. Sí, dígame. Pasa que... Hoy estuvo mi madre aquí en la casa. ¿Su madre? Sí. Fue terrible verla. Teresita, necesito que me escuche y que sepa que lo que voy a decirle no es porque esté desmereciendo lo que siente, todo lo contrario. Yo creo que usted tiene que intentar superar lo que pasó. No, no quiero decir que vaya a perdonar a su madre de un día para el otro, pero... Pero la vida sigue. Sigue y su madre va a ser su madre para siempre. Le agradezco a Dios todos los días por tenerlo en mi vida, Juan Cristóbal. No sabe cuándo. Yo también. ¿Cómo se atreve a faltarle el respeto de esa manera a mi hija? Baje el arma. No. No, ya me escuchó. Vamos andando. Lucrecia, usted sabe que yo no me puedo ir con usted. Sí. Usted sí se puede ir conmigo. Yo sé que usted me quiere, pero a usted le da miedo admitirlo, pero... Pero usted me quiere. Por favor, no se ponga nerviosa. No estoy nerviosa. Ya le dije. Ya. Venga, venga, venga conmigo. O voy a disparar. Voy a disparar. Sí, me voy con usted, ¿ya? Déjeme ir a buscar ropa a mi casa. No, no necesita ropa. No necesita ropa porque yo le voy a comprar todo. Todo en Santiago y nosotros dos vamos a vivir juntos. Lo voy a hacer al Manuel entonces, ¿ya? No, ya. Le vamos a escribir una carta ya. Vamos, vamos, vamos a ir. ¡No! ¡Sáltenme! 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 ¡Yo quiero estar contigo! ¡Táquilo, tranquilo! ¡Yo quiero estar contigo! ¡Está bien, está bien, tranquilo. ¡Sáltenme! 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 ¡Yo quiero estar contigo! No, José Luis. José Luis, por favor, no piense que le ha faltado el respeto. Teresita, todo lo contrario. ¡Cállese! ¿Ella aceptó que la besara? No. Quiero decir... ¿Qué me está diciendo? Fue algo mutuo. Fue algo mutuo. ¿Y usted? Papacito. ¿Qué tiene que decir al respecto, Teresita? Solo pedirle disculpas y decirle que me dejé llevar por el momento. Lo siento mucho, perdóneme. Jamás pensé que usted podría comportarse de esa forma. Perdóneme, papacito, se lo ruego. ¿Usted entiende qué es lo que le podría llegar a pasar si se deja llevar por un momento así? Sí. ¿Podría suceder lo peor? Vaya a rezar a la oratoria. Sí. Reza hasta que se le perdonen todos sus pecados, Teresita. Papacito. ¿Y usted? Acompáñeme. Pase. José Luis, le pido por favor que se calme y me deje explicarle... ¡Silencio! Yo no he autorizado a que hable. Juan Cristóbal me va a explicar. ¿Cómo es posible que usted se dé ese tipo de libertades con mi hija? ¿Acaso no tiene educación? José Luis, yo no me ha dado ningún tipo de libertad con su hija, se lo prometo. Todo lo contrario. Lo que siento por Teresita es real, es honesto, es puro. Ah, sí. ¿Y entonces usted por qué no se ha acercado a mí a pedirme una autorización? ¿Por qué? Bien, porque estaba esperando que las cosas se calmaran, que pasara un poco la tormenta. Me refiero a la partida de Leonor. ¿Cómo se le ocurre hablar de ese tema? ¿Por qué no se acercó a mí? Respóndame. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo a... Miedo a su rechazo. Por favor. A ver, Juan Cristóbal. ¿Cuáles son sus intenciones? Yo, José Luis, quiero comprometerme con su hija. Me gustaría que... que usted me aceptara como su futuro lleno. Bien. Bien. Me gusta si puedo, podría llegar a aceptar esto. Solamente tengo una condición, Juan Cristóbal. ¿Cuál? Una vez que usted se case con mi hija... se van a quedar a vivir aquí para siempre. No quiero que mis hijos se aparten de mi lado. ¿Cómo te vais sintiendo, Violetita? Mejor, mamita. Oiga. ¿Ya le contó a mi Toite lo que está pasando? No, ¿cómo se le ocurre? Sería para peor. ¿Cómo sabes si lo que me está pasando... en una simple enfermedad, no más... si me van hierbitas, se me pasa a lo mejor? Violeta. ¿Hace cuánto que no te enfermás? Hace rato, ya. Ya, pues. ¿Te duelen los pechos? Andá ahí con asco, andá ahí vomitando por todas partes. Está ahí preñada. Tenés que darte cuenta de la realidad, niña, por Dios. Que nunca pensé que una cosa así me podía pasar, pues. Niña. Mira, yo... lo estuve pensando bien, ¿ya? Y vamos a hacer las cosas bien. ¿Me oyó? Ya no está tan enojada conmigo. ¿Y qué saco, Violeta? Yo la quiero mucho, mamita. Yo también, por mi madre. Yo también. Por eso no quiero que sufra. Oiga, le prometo que ya no voy a llorar más, ¿ya? Ya. Mi pajarita, vamos ahora a preparar todas sus cosas, ¿ya? ¿Cómo? ¿A qué? Mañana mismo te voy a llevar a Santiago. No te vaya a quedar aquí en la querencia, Violeta. ¿Quién es? Misa Leonor. Violeta. Tiene que ayudarme, por favor. ¿Qué te pasa? Es que yo no perdone por venir aquí. Es que yo no sabía a quién más recurrir. Tranquila. No me quiero ir de aquí, de la querencia. Mi mamita me quiere mandar para Santiago. ¿Por qué? Es que... No, no sé cómo decírselo. A ver, Violeta, siéntate. Calma, ¿sí? Cuéntame qué está pasando. Tan solo vos tenemos confianza. Es que yo no... No quiero que se enoje conmigo. Perdóneme. Violeta, no tengo nada que perdonarte. Explícame qué está pasando. Es que... Me da vergüenza contarle. Porque... Violeta... Estoy embarazada. Estoy esperando un hijo. ¿Quién es el padre? Su hijo. Don Luis Emilio. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a Megagow.cl ¡Megagow! Bueno, un hijo4. Así es. Lamentable. ¿Quién es un hijo? Aj Chris. аков.